La revista de la noche presenta 3 noticias en el 3 El aspirante presidencial Francisco Javier García dijo que ve muy bien la salida de Leonel Fernández a las calles pero entiende que eso no quiere decir que haya oficializado su lanzamiento por la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana Francisco Javier ratificó que en el momento actual se impone que el PLD presente una opción nueva para las próximas elecciones y que no le cabe la menor duda de que será el próximo candidato y presidente de la República Habló en esos términos en su recorrido por el Cibao que inició en la ciudad de Moca, provincia de Espaillat donde se reunió con dirigentes y miembros de la base del PLD en esa región 3 noticias en el 3 La Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de Educación convocó a decenas de técnicos distritales a un paro parcial de labores en demanda de que el Ministerio de Educación le equipare los sueldos de acuerdo a la índole de las labores que realizan, no como técnicos docentes Los demandantes laboran en los 7 distritos educativos de la región de Educación 06 en las ciudades Constanza, Jarabacoa, Moca, Gaspar Hernández y Villatrina El paro se llevó a cabo desde las 8 de la mañana hasta el mediodía en el Parque Duarte en demanda de que el Ministerio de Educación proceda a ajustarles los sueldos como técnicos distritales labores que vienen realizando algunos por dos años y otros por cuatro y siete años 3 noticias en el 3 El director regional de la Policía Nacional en el Cibao Central fue trasladado por la jefatura de esa institución y dejó una carta abierta a la sociedad donde explicó su parecer con respecto al cambio El general de brigada, Lawrence Olivense Minaya, dijo que durante su gestión trató de aplicar los lineamientos de la institución en especial en lo que concierne a servir a los ciudadanos sin embargo no precisó a qué dirección o posición fue trasladado El traslado se produjo pocos días después de titulares de prensa que daban cuenta de varios casos de violencia y delincuencia común que ocurrieron en la demarcación bajo su mando en un lapso relativamente corto suscríbete y activa el video